El gerente de una empresa de conveniencia, Electra en Felipe Carrillo Puerto, se agarró a golpes con el conductor de una van de long track por no querer retirar su van donde está prohibido estacionarse. El hecho se sucedió este fin de semana cerca de las 8 de la noche frente a las instalaciones ubicado en la colonia Centro Avenida Benito Juárez por calle 73. De acuerdo a la información, el lío se originó cuando trabajadores de la tienda estaban sacando motocicletas para la exhibición. Los vehículos ocupaban el espacio asignado. En su momento, el gerente les pidió de favor que retiraran sus vehículos. Sin embargo, se negaron. Entre ese momento de solicitar retirar el espacio, un supuesto conductor de long track empezó a agredir verbalmente al administrador de la tienda y de ahí se generó el conflicto. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.